Cordiales saludos a todos Quiero empezar diciendo que Dios tiene el control de todas las cosas No es manco, está entero, tiene el poder Tiene sabiduría Nos ama Y todas las cosas están bajo su control No bajo el control del hombre ni de nadie más Quiero empezar diciendo esto Porque concluyó en Egipto la COP 27 Que sería algo así como la cumbre de la humanidad En defensa del clima y de la tierra Este es un tema que debemos analizar Que debemos analizarlo desde un punto de vista profético En primer término Dios considera la niña de sus ojos A ver si encuentro aquí Vamos a empezar por ese lado En el libro de Zacarías Capítulo 2 verso 8 Profeta Zacarías Dice Porque así dice el Señor de los ejércitos Cuya gloria me ha enviado contra las naciones Que os despojaron Porque el que os toca El que le toca a sus hijos A los cristianos en este tiempo El que toca a sus hijos El que intenta tocar A los niños paraguayos A los niños paraguayos Perturbando su mente Su entendimiento Tergiversando la enseñanza sexual Para confundirlos El que os toca Toca la niña de su ojo El que le toca a un cristiano Está tocando la niña del ojo de Dios ¿Qué es la niña del ojo? Es el centro del iris Es la parte más importante de la visión Está tocando la visión de Dios Está amenazando No amenazando No está levantándose contra la visión de Dios La niña Es el centro del iris Es el redondito Más oscuro Que está en la pupila ¿Verdad? Los que tienen ojos claros Sus niñas Son más visibles ¿Verdad? Que los que tenemos ojos color Miel de caña Bueno La niña de los ojos de Dios La parte más importante La visión de Dios Es decir Están desafiando la visión de Dios Acaba de ocurrir Les decía yo La reunión La cumbre La cumbre De líderes mundiales reunidos en defensa Del clima Y presuntamente en defensa del clima Están queriendo reducir la producción ganadera La producción agrícola Del Paraguay Porque Paraguay Contamina al planeta Y la gente se está muriendo Es una mentira Una barbaridad Los países más contaminantes del planeta Son los que envían satélites Usan combustibles De efecto Cuya quema Produce gases De efecto invernadero Son las grandes industrias ¿Verdad? Entonces Quieren Para mantener Su nivel de vida Ellos Quieren que los países pobres Se empobrezcan más todavía Porque hay un objetivo Desde luego Que es reducir la población mundial Entre 700 millones Y 1500 millones de personas Y hay un plan Y hay un plan vasto Para reducir la población Para matar ¿Verdad? Por la vía del aborto Para reducir la población Por la vía de Distribuir medicamentos No quiero hablar del tema Porque quiero mantener El video En el aire ¿Verdad? Ustedes saben No son tontos Nadie es tonto acá Ya vimos lo que está haciendo Lo que está pasando ¿Verdad? Están queriendo reducir la producción De 14 millones A 10 millones De cabezas de ganado ¿Qué significa reducir 4 millones de cabezas de ganado? ¿Cuántos menos peones Necesitamos Para Dejar de cuidar 4 millones de cabezas? ¿Cuántos menos Veterinarios? ¿Cuántos menos Menos Vacunadores De ganado? Es decir Vamos a reducir La población ganadera Y eso Trae Aparejado Hambre Miseria Pobreza Muerte Nosotros tenemos Que resistir A todos Resulta que Ese es un problema Los embajadores paraguayos Ante los organismos Internacionales Están firmando pactos Están firmando Acuerdos ¿Verdad? Es lamentable Eso No están teniendo Una visión paraguaya Para ver Cuáles son los intereses No están firmando pactos Felizmente Esos pactos Tienen que ser Refrendados Por el Congreso Nacional Pero Necesitamos ser Inteligentes A esta altura Por eso Tenemos que hablar De unirnos Los paraguayos Los políticos Están todos entregados A estos poderes Fácticos Globalistas Pero se realizó La COP 27 Que dice la escritura La escritura Que dice Del calentamiento global Presunto De la destrucción Del clima Y todas esas cosas Está escrito Proféticamente En el libro De romanos Pablo Escribe en el libro De romanos En la carta A los romanos Capítulo 8 Dice lo siguiente A partir del 22 Porque sabemos Que toda la creación Gime La creación De Dios Gime A una Y a una Está con dolores De parto Hasta ahora Y no solo ella Sino que también Nosotros mismos Que tenemos Las primicias Del espíritu Nosotros también Gemimos Dentro de nosotros Mismos Esperando la adopción La redención De nuestro cuerpo Acá habla Que la creación Igual que nosotros Estamos esperando Estamos gimiendo Vivimos tiempos De dolor Principios de dolores Principios de tribulaciones Dificultades diversas Pandemias Desastres naturales Terremotos Tsunamis Principios de dolores Eso estamos viviendo nosotros Y eso fue profetizado Para este tiempo Y nosotros tenemos Que entender En qué contexto Estamos viviendo Dice que la tierra La creación Gime Igual que nosotros Esperando nuestra redención ¿Qué significa Redimir? Vamos a buscar Vamos a hablar De los temas Porque Redención Acción de liberar Alguien de un sufrimiento O de un castigo También puede utilizarse Para hacer referencia Al hecho de adquirir O recuperar Algo que se había perdido O se encontraba Embargado Redimidos Redimidos Rescatados Del dolor Del sufrimiento Renovados La creación La creación Cuando habla La creación Voy a leer Voy a verles La versión De la Biblia De traducción Del lenguaje actual Lo que dice Con relación A la redención De la creación Dice Nosotros sabemos Que este mundo Acá no habla De la creación Aquí habla Del mundo Nosotros sabemos Que este mundo Se queja Y sufre De dolor Como cuando Una mujer Embarazada Está a punto De dar a luz Es decir Este es un dolor De un preparto Y va a parir Va a producirse Un alumbramiento Algo va a pasar ¿Verdad? Y no solo Sufre el mundo Sino que también Nosotros Sufrimos Los que tenemos Al Espíritu Santo ¿Quiénes son Los que tienen Al Espíritu Santo? Los cristianos Los hijos De Dios Los que somos La niña De los ojos De Dios Les leo de nuevo Y no solo Sufre el mundo Sino que también Sufrimos nosotros Los que tenemos Al Espíritu Santo Que es el anticipo De todo Lo que Dios Nos dará después Es decir Dios nos dio Al Espíritu Santo Nos puso Una marca Y es La garantía La garantía De todo lo que Vendrá después Es decir Dios ya nos Marcó a nosotros Así como El anticristo Va a marcar Después En la gran tribulación Va a marcar A los suyos A los que van a ir Al infierno Les va a poner una marca Bueno Dios ya nos marcó Como un anticipo De todo lo que Nos dará después ¿Y qué nos dará Después? Gloria Nos dará Alegría Gozo Y paz Por los siglos De los siglos Como no podemos Imaginarnos Lo que son Los siglos De los siglos Vamos a decir Que nos dará En una primera etapa Por cien mil años Y después Vendrán otros cien mil Y otros cien mil Hasta llegar A la eternidad No vamos a llegar Pues la eternidad No se llega Es la eternidad Pero nos cuesta Entender el tema De la eternidad Lo que Todo lo que Dios Nos dará después Mientras esperamos Que Dios Nos adopte Definitivamente Como sus hijos Y nos libere Del todo De lo que sufrimos En silencio Aquí habla De liberación No habla de redención Dios Nos salvó Porque tenemos La confianza De que así sucederá Es decir Nos salvó Pero eso va a ocurrir En el futuro Pero ya Dice Tenemos la confianza De que así sucederá Y entonces ya Nos consideramos Salvos La salvación Vendrá El día en que Seamos redimidos Pero ya Nosotros Nos consideramos Salvos Porque ya Confiamos En que Dios No es hombre Para mentir Dios nos salvó Porque tenemos La confianza De que así sucede Pero esperar Lo que ya es Se está viendo No es esperanza Pues ¿Quién sigue esperando Lo que ya tiene? Es espectacular Sin embargo Si esperamos Recibir algo Que todavía no vemos Tenemos que esperarlo Con paciencia Están entendiendo Parece enrevesado Esto Pero esto va a ocurrir Y nosotros ya sabemos Que va a ocurrir Entonces ya Damos por ocurrido Ahora Con relación A la redención De la creación O del mundo Nosotros sabemos Que vamos a vivir Por la eternidad Ahora ¿Qué pasa con el mundo? ¿Qué va a pasar Con el mundo? Va a desaparecer Esto que conocemos Nosotros va a desaparecer Está escrito Ya Isaías Aproximadamente 700 años Antes De que viniera Este Cristo Y muriera en la cruz Isaías Escribió lo siguiente Por inspiración Del Espíritu Santo Isaías Capítulo 65 Verso A partir del 17 Porque He aquí Yo crearé Nuevos cielos Y nueva tierra Y de lo primero No habrá memoria Ni más Vendrá Al pensamiento Porque He aquí Yo crearé Nuevos cielos Y nueva tierra ¿Qué significa esto? Que hoy vemos Nosotros el cielo Las estrellas Vemos las siete cabrillas Vemos Este ¿Qué vemos? En el hemisferio norte Ven la estrella polar Ven La osa menor La osa mayor Ven la Nosotros vemos La gran Nube de Magallanes La pequeña nube De Magallanes Son cúmulos de estrellas Y nosotros vemos Vemos esas constelaciones La espada de Del marino El puñal del marino Eso vemos nosotros hoy Pero Ahora nuevos cielos Vamos a ver Otras constelaciones Esto desaparece Esto que Está escrito Está profetizado Nuevos cielos Nueva tierra Pero esto Esto que profetizó Isaías Está reconfirmado Isaías del Antiguo Testamento Está Confirmado en Apocalipsis Vamos a Apocalipsis Capítulo 21 Perdón Y allí Juan El que escriba Apocalipsis Dice lo siguiente Capítulo 21 Verso 1 Di un cielo nuevo Y una tierra nueva Él ya vio Juan hizo un viaje En el túnel del tiempo Y ya vio El cielo nuevo Y tierra nueva Porque el primer cielo Y la primera tierra Pasaron Y el mar Ya no existía más Ya no hay mar Y entonces ¿Dónde vamos a irnos? A las playas No las playas Vamos a poder respirar Bajo el agua De eso Vamos a hablar Más adelante No se preocupen Ustedes Vamos a tener Playas espectaculares Bajo el nuevo cielo Y sobre la nueva tierra Es decir Esta tierra Que los calentólogos Al decir De un pensador Cristiano Están queriendo Cuidar Y están queriendo Reducir En realidad En realidad Es un engaño Es decir Como tienen que dar Un discurso creíble Se preocupan Por la creación Se preocupan Por la tierra Pero se despreocupan De los hombres Ponen al planeta En primer lugar Y el hombre Que se muera Si Dios creó Todo el universo Para poner allí A su creación A la niña De sus ojos Hoy Quieren eliminar A la niña De los ojos De Dios Reducir la población Mundial El hombre Es un estorbo Para ellos Para la élite Dominante El hombre Es un estorbo Lo importante Lo importante Es el planeta Hay que cuidar El planeta Y que el hombre Uno que reduzca Su alimento Que se muera Que se empobrezca Que desaparezca Millones de personas Tienen que desaparecer ¿Verdad? Eso es desafiar El plan de Dios Entonces En este contexto Que les estoy explicando ¿Qué es lo que pasó? Y al terminar Al terminar La cumbre De la tierra De los líderes mundiales Dice Líderes mundiales Viajan hasta el monte Sinaí Para la ceremonia De arrepentimiento Sobre los diez mandamientos De la justicia climática Están hablando De crear Nuevos diez mandamientos ¿Por qué? Porque los mandamientos Anteriores eran No matarás No robarás No mentirás Pero ahora Hay nuevos diez mandamientos De la justicia climática ¿Por qué? Porque van a matar Entonces matarás Todo eso se contraviene Todo el plan de Dios Está siendo Discutido Por una élite perversa Ahora que Esto ocurrió ayer En teoría El trece de noviembre ¿Verdad? Líderes mundiales Religiosos Políticos Se reunieron Para subir Al monte Sinaí Por la significación Que tiene El monte Sinaí Que es el lugar Donde Dios Bajó Para entregar Es decir Las tablas Las tablas De la ley Dios le dice A Moisés Preparame dos tablas Y eran tablas De piedra Eran Placas de piedra Dos placas de piedra Y la escritura Dice que Dios Con su dedo Escribió sobre las tablas Las leyes Que le entregó a Moisés Los diez mandamientos Que son más de diez ¿No? Bueno En ese lugar Sinaí Se reúnen los líderes Suben Voy a leer algunos párrafos De la información De las informaciones Que están corriendo ¿Verdad? Dice que El final De El broche oro Del encuentro En Egipto De líderes mundiales Que analizaron En COP 27 Como los países Pueden reducir La emisión De gases Para salvar Al planeta No El planeta Está bajo el control De Dios No No Bajo el control De las naciones La cumbre Se llevó a cabo En Sharm El Sheikh Egipto Durante dos semanas Bueno Todos fueron convocados Para subir Al monte Sinaí Por su simbolismo Ya que es un lugar Para volverse a Dios Y recibir su mensaje Regresamos al Sinaí En un movimiento De arrepentimiento Y búsqueda Buscamos una nueva visión Para la humanidad Y su existencia amenazada La nueva visión Para la humanidad Volvemos a hablar De la niña de los ojos Están queriéndola Están levantándose Contra la visión De Dios La niña de los ojos De Dios Está siendo desafiada Todo esto De usar el Sinaí Y los simbolismos Es Satanás Lobo Vestido De pie De cordero Lobo Con piel De cordero Se van al Sinaí Entonces Toca la fibra Íntima del creyente Pues Sinaí Donde bajaron Donde Dios le bajó Y se encontró Con Moisés Entonces se van al Sinaí Allí Entonces ¿Quién va a poner en duda El Sinaí Monte sagrado? El engaño satánico Dice Asimismo Los líderes religiosos Serían Están buscando Recopilar Las mejores enseñanzas De todas las religiones En apoyo De la justicia Climática ¿Qué significa esto? Van a tomar Conceptos Del budismo Del brahmanismo Del hinduismo Del cristianismo Del judaísmo Del catolicismo Del Confusionismo Van a tomar Y van a meter En una licuadora Van a hacer Un mejunje Y van a establecer Las nuevas pautas De la religión mundial Que El anticristo Necesita Un sustento religioso Falso Para poder gobernar Entonces Va a haber Una religión mundial Cristianismo Fuera Cristo Fuera El adorado Va a ser El dios El dios Va a ser El anticristo Eso está por Por ocurrir Bueno Entonces Todos estos hechos Están ocurriendo No dice la información No dice la información De quienes son Los líderes mundiales Que se reunieron Se publicó una foto De personas que Para nosotros son Desconocidas Vestidas de distintas maneras Evidentemente Culturas diferentes Reunidas en un solo Lugar Están queriendo crear La religión única mundial No dice la información Pero mi percepción Es que Entre esos líderes mundiales Ya está el anticristo Yo creo que el anticristo Ya está comenzando a aparecer Sin decir Yo soy el anticristo Pero ya está actuando De alguna manera Sin manifestarse Como el anticristo Yo creo que ya está Entre nosotros Yo sería Bueno Mejor no lo digo Señores Estamos viviendo Tiempos finales El que no lo entienda Así Está Lamentablemente Está distraído No está entendiendo Los tiempos Es necesario Entender Qué tiempos Estamos viviendo Son tiempos Postreros Está acabándose El tiempo de la gracia El tiempo de la iglesia Este tiempo de perdón De que Dios perdona 70 veces 7 Se está acabando Se está acabando El tiempo de la iglesia Se está acabando El tiempo de la gracia El tiempo del perdón Se está acabando No es el fin del mundo Es el fin de la iglesia El mundo va a seguir Y el mundo va a seguir Con sus reglas Con sus reglas No con las reglas de Dios Dios le va a dar A Satanás Al anticristo Y al falso profeta La trinidad perversa Le va a dar la oportunidad De hacer lo que ellos quieren Porque es el modo El modo en que Dios Va a derramar su ira Sobre ese mundo Incrédulo Que rechazó A su hijo Que vino a salvar Vino a redimir Es el redentor Le rechazó Bueno Los que rechazaron A Jesús Como salvador Van a Tomar Su propia medicina Vendrán Desastres Naturales De características Desconocidas Hasta hoy Se habla Está escrito El depósito De granizos Que Dios tiene Para ese tiempo Le dice a Jopielis Tú no conoces El depósito De granizos Que yo estoy guardando Para aquel tiempo Granizos De varios kilos Demonios Que serán sueltos Del abismo Y vendrán A Atormentar A la gente Terremotos Tsunamis Caídas De cuerpo Cuerpo Celeste Sobre la tierra Destrucción Masiva Se habla De que Vendrán El agua potable De la tercera parte Del planeta Va a desaparecer La tercera parte De la población Va a morir Va a ser un tiempo De sufrimiento Increíble Tiempo de tribulación Y gran tribulación Por siete años y medio Y un poco más tarde Hasta que Jesús Vuelva montado En caballo blanco Vuelva para hacer La guerra A sus enemigos Y gobernar Desde Jerusalén Por mil años Mil años En los que no habrá Sufrimiento Habrá paz Jesús Va a gobernar Con su iglesia Su iglesia Va a ser retirada Antes Pero vendrá Con Jesús A gobernar Después Por mil años Al cabo De los cuales Satanás Será suelto De nuevo Va a haber Un tiempo De nueva tribulación Y finalmente El juicio final El juicio final De los incrédulos Que serán lanzados Al lago de fuego Y allí vendrá Nuevos cielos Y nueva tierra Señores Lo dejo hasta aquí Tengan una excelente Semana Escuchen El mensaje De los que están hablando Proféticamente En este tiempo Vivimos Tiempos finales Tiempos de ponernos A cuentas Con el Señor Salir del mundo Salir de la distracción De la diversión Y venir A entender Lo que está pasando Lo que estamos viviendo Son tiempos finales Para utilizar Un término futbolístico Ya que el fútbol Está de moda En estos tiempos De definiciones De campeonatos Y de descensos Se juegan Minutos de larga Dios quiere Dios quiere que vos Seas un campeón No quiere que seas Que vayas al descenso Porque ir al descenso Es ir al centro de la tierra Donde todo arde No seas Alguien que va al descenso Dios quiere que vayas A pararte en el podio Recibir copas No la copa De la ira de Dios Copas De gloria Y de victoria Dios te quiere Victorioso Por los siglos De los siglos Atenten Dios quiere que vayas al descenso De la ira de Dios ¿Vas a la ira de Dios? Dios quiere que vayas al descenso